El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. Me encuentro en la conducción Benjamín Murataya. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Luis Valencia, el el lingüista, psicólogo y antropólogo. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto comenzar esta charla a mí en la contigo para hablar del tema La Danza Conchera Primera Parte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Benjamín. Pues buenos días a todos. Quiero agradecer a Lina esta invitación. Siempre es un privilegio cuando nos dan oportunidad de poder expresar el trabajo que está uno haciendo. Porque sabemos bien que a veces, pues más que nada hay muchas cantidades de desarrollo de investigaciones y pues a veces es difícil que uno tenga una apertura. Y mira, pues muchas gracias por esta invitación. Vuelvo a insistir porque esto me da oportunidad de platicar lo que estoy trabajando. Claro, José Luis. ¿Cómo te defines? ¿Cómo defines tu vida, tu trayectoria, tu historia como como profesionista y además como Conchero que se me hace tan interesante? Mira, fíjate Benjamín que yo estudié en los años ochentas la carrera de psicología. Yo comencé estudiando en La Habana, allá en Cuba, en la Universidad de La Habana. Este, los primeros, podríamos decir cuatro semestres de psicología. Y obviamente que la carga epistemológica que ahí se me ofreció, pues fue a partir del materialismo dialéctico. Esto me marcó mucho, tengo que decirte, no soy un marxista ortodoxo, pero sí me parece que hay premisas fundamentales que me permiten aplicarlas concretamente en lo que estoy trabajando. Y posteriormente ya llegué aquí a la Ciudad de México, este, queriendo continuar mi, este, mi trabajo, mis estudios como psicólogo. Para entonces la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM estaba muy, este, todavía dominada por lo que se llamaba el conductismo, ¿no? Este conductismo operante. Y entonces pocas oportunidades me daban de poderme expresar. Hicimos un círculo de estudios y en esto, pues nos conectamos en aquel entonces con los trabajos de Vygotsky inicialmente, de Henry Wallone desde el punto de vista del psico, de la psicogénesis, que hacía una contraparte muy seria a Jean Piaget. Y pues, y por otro lado también estábamos trabajando con Alexander Luria, con todos los trabajos que hizo a nivel de la neurociencia. Y esto, pues enriqueció mucho mi perfil. Primero, en un entorno bajo el panorama de lo que es el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Y posteriormente, este, con la antropología. Porque casualmente me llamaba mucho la atención, a mí siempre en lo personal, me atrajo la idea de mi cultura. Y me encontré con que, este, había un, en aquel entonces un doctor, se desapareció, Jacobo Grimberg-Siberman. Este, él hizo unos trabajos sobre los chamanes de México. Él tenía varias especialidades, era doctor en física, en neurología, etcétera, etcétera. Pero trabajó con, propiamente desde un perfil antropológico también. Entonces, él le interesaba mucho establecer la idea de que, no solamente la psicología nace en Leipzig, Alemania, ni en Estados Unidos con William James, sino que él decía, aquí había una psicología. Y esta psicología se expresaba a partir del chamanismo. Y esto me trajo mucho. Entonces, me conectaron estas dos cosas. Por un lado, lo que es el pensamiento y el lenguaje, y por otro lado, lo que es la antropología, desde esta perspectiva, una psicología antropológica, por mencionar de alguna manera. Y, este, y obviamente, el vínculo con Vygotsky, que ve la psicología a partir de un panorama cultural. De ahí me, me da por darme un rol. Me da por darme un rol. Allá por los, más o menos en el 85, 87, me voy dos años de México. Mi idea era llegar a Machu Picchu. Tengo que decirte que yo tenía en aquel entonces 24 años. No tenía una economía. Entonces, me, pues ya sabes, un poco el raíz, la aventura total. Conocí unos lugares extraordinarios, realmente. Me tocó entrar al Amazonas antes de que fuera antropólogo. Este, ahí tuve una, hasta ahí una iniciación, este, en el ayahuasca, en el Amazonas. Entonces, fue fuerte, todo eso. No, muy fuerte, todo. Este, pues, con un grupo indígena real de ahí. No tenía ninguna manera de comunicarme verbalmente. Todo fue a través del movimiento, de la expresión corporal, etcétera, ¿no? Pues, este, este viaje transformó radicalmente mi existencia porque militaba políticamente, veía que las cosas caían y tú sabes que vino la caída de la, de la muralla de hierro de la Unión Soviética. Y yo, muchos compañeros, o sea, como decían, todos estos que trabajaban conmigo a nivel del partido, yo estaba en el partido mexicano, los trabajadores, mi líder era Alberto Castillo. Y todos esos compañeros, muchos de esos compañeros, yo vi cómo se deprimieron. Y afortunadamente, yo salí un poco antes y cuando regreso, no me tocó esa situación. La caída del gran paradigma que también fue el derrumbe de, pues, de las utopías, ¿no? De todos aquellos anhelos, esperanzas que principalmente las generaciones jóvenes vivían con tanto denuedo, con tanto anhelo. Nosotros poníamos como ejemplo a la Unión Soviética de una sociedad socialista y, bueno, pues, te digo, yo estuve en Cuba y, bueno, el haber estado en Cuba, tengo que decirte que me parece que es un trabajo extraordinario, realmente, ¿no? Poder ver que un estado realmente cubre las necesidades primarias de cualquier sociedad, ¿no? Desafortunadamente, el bloqueo norteamericano, pues, no le ha permitido crecer a Cuba como se quisiera, pero bueno, eso ya... De cualquier forma, ese tipo de sociedad que yo no estuve en la práctica previamente, me costó mucho trabajo. A pesar de que estuve en un momento muy, muy bueno en Cuba, me costó mucho trabajo. Luego me costó más trabajo ver a la familia con la que estuve yo allá en lo que se le llamó el periodo especial y ver una familia delgada, por la falta de comida. Entonces, pega, ¿no? Pega eso, yo fui subiendo, he estado yendo las veces que he podido. Y, bueno, pero ese es un aspecto que queda ahí como de manera permanente. Y, bueno, la cuestión es de que cuando yo regreso del sur, yo llegué a Machu Picchu y más allá. Llegué, hice el camino de Ilinka, que es de tres días a partir del kilómetro 18 saliendo de Cusco en el tren, te bajas en el kilómetro 18, caminas por los Andes tres días. Y yo caminé cuatro días para no pagar la entrada. Es muy cara la entrada, ¿eh? Claro. De ese tipo de dinero. Y una manera de que pude sobrevivir fue que crees que ahora sí que la banda viajera me enseñó a trabajar artesanía. Yo soy artesano, de hecho. Sí, entonces me enseñó a trabajar artesanía y eso me permitía tener lo que yo necesitaba en ese momento. Algo de comer y un lugar donde dormir. Oye, José Luis, qué maravilla. Sí, sí. La lingüística, la psicología, la antropología, la danza conchera y además el oficio de artesano. Verdaderamente todo un conglomerado de conocimientos que apuntan al saber del ser humano a profundidad. Verdaderamente maravilloso. Fíjate, sabemos que en tu tesis de licenciatura en lingüística y en la de maestría en antropología social, trabajaste en torno a la aplicación de los procesos semióticos en el contexto antropológico. ¿Qué aportó ese tipo de estudios tanto para ti en este avidez de conocimiento tan tan maravilloso que tú tienes y qué aportó a este conocimiento en general? ¿Qué nos platicas de esto? Fíjate que también ese panorama es bastante complejo. Te digo, yo llegué a estudiar lingüística a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ahí mi mirada era semiótica. ¿No? Porque básicamente cuando yo trabajé el lenguaje y luego bajo esa perspectiva antropológica, pues mucho la idea del símbolo, ¿no? Esto que el símbolo que ha impactado tanto al antropólogo, que bueno, ahora digo, yo creo que hay que superar este nivel de símbolo para hablar de semiótica, porque el símbolo es uno de los signos nada más y hay otros signos que son importantes para analizar a cualquier cultura. Entonces, yo entro a la... me tengo que chutar los primeros semestres desde una perspectiva de la lingüística estructural, que me parece que es muy interesante, ahí es donde se plantea realmente la estructura de la lengua, pero este nivel no permite incursionar a la lengua con la cultura, con el aspecto psicológico, con el aspecto, pues básicamente de todo lo que es extralingüística, lo que sería lo extralinguaje, fuera del lenguaje. Y este... y nuevamente nos encontramos con la corriente soviética para poder entender esa parte que no quiso atender Sassiur, cuando él más bien se inclina por el estudio de la lengua, pero no por el habla. Y entonces a mí este lado es lo que a mí me llega a interesar. Tuve la fortuna de conocer a la maestra más efectiva en la semiótica, en la escuela de antropología, la doctora Julieta Haidar. De hecho a ella... yo le debo mucho de mi vida académica porque ella fue mi directora de tesis de... ahora sí que mis tres tesis, licenciatura, maestría y doctora. Entonces el panorama de la lenguística en la ENA desafortunadamente se le ha proyectado únicamente a nivel estructural. Y este... fue necesario que yo estudiara antropología para poder salir de la estructura del lenguaje y dirigirme hacia una cuestión semiótica. En ese sentido, este... todos mis trabajos se han establecido tratando de traducir los distintos lenguajes porque no solamente es el lenguaje hablado, hay un lenguaje visual, hay un lenguaje olfativo, hay un lenguaje gustativo, es decir, todo tiene que ver con la danza conchera. Por eso lo estoy mencionando, o sea, el incienso es un lenguaje, lo que le llaman el copal, es un lenguaje olfativo, el este... la alimentación o lo que se ofrece como, por decir, la ofrenda, es un lenguaje gustativo. Y podemos ver los colores y podemos ver muchos lenguajes ahí. Toda una filosofía, la danza conchera. Todo un panorama. Más que una danza conchera es una manera de ver el mundo, una cosmogonía. ¿Cómo fue que te acercaste a esta tradición? ¿Qué nos puedes platicar sobre qué será bueno hablar de orígenes de estas tradiciones? A veces no es muy adecuado, pero sí de trayectorias, de confluencias. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo te acercaste a la danza conchera? ¿Qué opinas de esta danza? Más allá de la simple danza, sino como una cultura, una manera de ver el mundo. Claro. Pues mira, casualmente también dentro de este panorama que estuve de experimentación, me incluí en los talleres de folclor de la UNAM, y ahí aprendí danza folclórica. Y perteneciendo a la compañía universitaria de danzas folclóricas de México, ahí uno de los cuadros que más me encantaban era precisamente la danza conchera. Entonces, casualmente ya después de un tiempo, pasando yo por el Zócalo, previo al 92, que fueron los 500 años, que por un lado hablan del descubrimiento de América, por otro lado de la resistencia de los pueblos de indios de la Náhuac. Y que hubo un gran despliegue, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Sí, entonces fue un fenómeno, y previo a ello, pues ya ves que también fue el eclipse solar de México, con características muy importantes. Mira, hay un dato que, perdón, con el paréntesis, que me parece bien interesante. Supuestamente la fundación de la México-Tenochtitlan fue en 1325, y lo que es el eclipse solar de México fue en 1991, la diferencia es un 666 años. Entonces, que esto es un número cabalístico para el pensamiento cristiano, para la idea que yo he entendido poco a poco de pensamiento prehispánico, de los pueblos antiguos, es que era la renovación. Entonces, por eso esta profecía de nacimientos, esto es súper bueno. Lo que sí quisiera es comentar, es que yo me dirigí a una plática de la doctora Julieta Fierro, de la astrónoma mexicana, tan reconocida, que tiene una capacidad de transmitir conocimiento. Una destacada científica. A los niños, es lo que más me llama la atención. Y entonces fue una plática para que nos iban a hablar sobre lo de la, precisamente de lo del eclipse solar. Y pasando ahí por el Zócalo, pues vi un grupo que estaba ensayando, y bueno, hice lo clásico de todos, ¿qué necesito para ingresar aquí? Y me dice, no, nada, nomás pedir permiso. Y este, y mira, ya me senté con algunos de esos compadritos, ahí nos decimos todos compadritos. Entonces, me dice, mira, este, pues lo único que tienes que traer es unos ayoyotes, una zonaja y un distón, ya ahorita para que empieces, ¿no? Pues yo tenía los ayoyotes, tenía la zonaja por la lanza folclórica, entonces el otro día me vieron llegar con todas las armas, ¿no? Entonces, oh, se sorprendieron. Pues mira, la primera cuestión es que yo aprendí una técnica de baile, y pensando que yo iba a entrar ahí, todo lo iba a sacar de inmediato, pues tal vez los pasos los lograba reproducir, pero no la capacidad de manejo de energía. Entonces, al momento en que yo ingreso ahí y ver lo que hago, después entendí lo que es el sacrificio humano, no voy a negar que hayan habido rituales donde les hayan sacado el corazón antiguamente a algunos de los prisioneros, no me pongo en juicio, pero sí quisiera plantear que el sacrificio humano no solamente es sacarle el corazón a los prisioneros, sino que también el sacrificio humano implica la danza, que son por horas, las peregrinaciones que son por días, las velaciones que es toda la noche, todos los piquetes que luego se dan con las puntas de maguey, o sea, hay otras maneras de sacrificio, y en ese sentido entiendo que se conocía la entropía, este concepto que poco se ha manejado, la entropía es una medida de informática, pero tiene que ver con el desgaste, y que nos lleva del orden al caos, y mientras más caos, más equilibrio, fíjate, es curioso, ¿no?, esta contraposición, hay mayor caos, pero hay más equilibrio, pero el equilibrio total es la muerte, entonces para ellos en el pensamiento no iban a hablar de entropía, pero sí la concibían en términos de que el sol se está desgastando, y está cayendo en una muerte, entonces una manera de volverle al sol su energía, era a través del sacrificio humano, una de las maneras de pensamiento antiguo que se daba aquí. Claro, ahora, bueno, dentro de toda esta tradición, me parece, ¿verdad?, es lo que reportan los estudiosos en la materia, que los grupos de danzantes en el Zócalo, todos estos grupos corresponden a una especie de ramificación de la danza conchera, ¿no?, la tradición conchera es una, y a estos otros amigos o compadres se les conoce como de la mexicanidad, ¿verdad?, con esta idea de que quisieran traer el México prehispánico a la actualidad, todos sus símbolos, personajes, ritualidad, mientras que los concheros tienen otro tipo de filosofía. ¿Qué es un ayoyote, por ejemplo? Los ayoyotes, tanto los utilizan los concheros como estos danzantes de la mexicanidad, más que danzantes, practicantes, pensemos que también es una cosmogonía, porque en realidad lo es, una filosofía, una manera de ver la vida. ¿Qué es un ayoyote? Para la gente que nos esté escuchando, resultará interesante saber, es de origen náhuatl la palabra. Sí, pues mira, en realidad, el ayoyote, desde básicamente lo que es su significado, como desde el náhuatl, tiene que ver con el corazón, hay un movimiento que establece la conexión este, en cuanto al ritmo relacionado con el corazón. Sin embargo, esto ha transformado la perspectiva, o sea, aquí sí me gustaría dejar un aspecto bien claro, porque es uno de los conflictos que se da al interior de lo que son los grupos de danza, entre, por ejemplo, lo de la danza conchera, que está regida por una tradición, y lo que es la mexicanidad, que está dirigida por una filosofía. Es un punto de vista muy álgido, porque fíjate que en mi investigación doctoral, cuando me fui a los orígenes de la mexicanidad, me encontré que los primeros mexicaneros fueron los criollos, los primeros independentistas, los criollos sabemos que eran hijos españoles, que nacieron en México, y que no tenían los mismos privilegios que los peninsulares, entonces ellos, considerando que ellos nacieron aquí, tenían el derecho del poder, pues inventaron una historia, no eran españoles, tampoco se sentían mexicanos, de hecho, pero vivían acá, y por lo tanto, su búsqueda de raíces, de identidad, empiezan a hablar de un México prehispánico, inexistente, y entonces los primeros criollos, estamos hablando de los hermanos Ávila, de Sánchez Peralta, el mismo Martín Cortés, pero el español, digo el criollo, no el español, ya ves que hay dos Martín Cortés, y todos ellos fueron llevados a la horca, por rebeldía, entonces, bueno Martín Cortés no es así, gozaba de cierta libertad, y los otros sí se los cortaron, entonces, esta invención, se ha mantenido, y se ha proyectado, en distintos momentos históricos, esta invención de los criollos, que fue una especie de imaginario, del que pudo haber sido, el pasado prehispánico, si, algo es, fíjate que ese es un dato, que poco se sabe, poco se ha estudiado, y cuesta mucho trabajo decirlo, porque realmente, este, cuando me he encontrado yo, con algún, algún momento, ahí dentro de la danza, mira, una vez me llega un chavo, que era de las colitas de la mexicanidad, que había, yo me estaba atenduando, es un, ponerme y me atuendo, es un momento, este, es como algo sagrado, claro, parte de la ritualidad, se me acerca y me dice, ¿tú crees? yo digo que los, los antropólogos deben de desaparecer, así, yo dije, ¿por qué? ¿por qué vamos a desaparecer? dicen, me dice, pues, ¿qué dicen? ¿tú crees? dicen que había sacrificios humanos, porque tiene mucho problema eso de que, si sacaban el corazón, no sacaban el corazón, es un rollo, y este, y para mí eso es así como un punto ya que no tiene discusión, digo, es como cuando de repente los, los testigos de Jehová y me preguntan si, si yo creo que vengo de la evolución o no vengo de la evolución, o sea, son preguntas que a mí ya me tiene, es como si me preguntaban si la tierra gira alrededor del sol, o no, en fin, ya está para mí superado, pero para ellos no, o sea, son aspectos que persisten, y, y entonces molesto realmente, porque estaba invadiendo mi momento sagrado, yo le contesté, ¿y qué vas a hacer? ¿me vas a llevar a la piedra del sacrificio o qué? ¿no? y me paré y me fui, pero realmente si existe una agresión, primero de la mexicanidad, contra los de la tradición, y también contra la antropología, yo estoy viviendo las dos situaciones, entonces la tradición me parece que conserva, por tradición oral, por la educación, a la tradición conchera, a la conchera, este, mantiene los valores, a través de la transculturalidad, mira, cuando hablamos de la transculturalidad, muchas veces se habla, de, del sincretismo, y como bien dice uno de mis maestros, Saúl Millán, el sincretismo no explica nada, o sea, existe, pero no explica nada, en cambio, a través de, cuando hablamos de los procesos de transculturalidad, yo me voy a basar, otra vez, me regreso un poco a esta idea, de, de la corriente soviética, Patín, Bolochinot, este, de, Kristeva, este, Lodman, Yuri Lodman, que nos hablan de la intertextualidad, y entonces, eso me permite, descubrir, dentro de los discursos, en las alabanzas, dentro de los rituales, en la danza conchera, este, las imágenes, los símbolos, este, los mitos, etcétera, hay una traducción, y están los dos discursos presentes, es muy interesante verlo eso, porque entonces, nos permite comprender, porque en una alabanza, que aparentemente es cristiana, realmente fue una estrategia, para hacerles creer, a los evangelistas, que habían sido, este, ya iniciados, dentro del cristianismo, pero que realmente, no fue así, detrás, existe, toda una proyección, del pensamiento antiguo, claro, y entonces, se puede notar, ya cuando uno lo vive, se puede notar, y tienes razón, hace rato, cuando preguntabas, es, toda una filosofía, hay ahí una filosofía, y lo más interesante, es que te permite, sentirte fuerte, porque logras, tener tu identidad, claro, es un cimiento fuerte, también, está menguado, la identidad, está menguada, los chavos, ahora quieren ser japoneses, los chavos, quieren ser hindúes, los chavos, quieren ser jamaiquinos, los chavos, quieren ser anarquistas, o sea, un rollo, que, que no, está como menguado, la identidad propia, es decir, parece que somos menos, y tenemos que buscar, en otro lado, lo que nosotros, tenemos aquí, los de, las de la mexicanidad, me parece que, en ese sentido, podrían hacer, una labor adecuada, pero, el problema, es que a veces, siento, que se, oye, ellos se sienten, más mexicanos, o más indios, que los indios, y entonces, persiste todavía, esta postura, yo he visto a los de la mexicana, que hablan de ese mundo antiguo, pero, el indio actual no existe, fíjate que, a mí me, había dado la impresión, que, la mexicanidad, es una manifestación, relativamente reciente, que parte, por ahí, de los años 60, del siglo XX, muy ligado, a toda esta filosofía, más que filosofía, esta fascinación, por las filosofías orientales, por el movimiento hippie, por todo aquel movimiento, del 68, y que surge, este movimiento, como una reivindicación, hacia el pasado, y en cambio, los concheros, esa es una apreciación, que yo tengo, no es que, históricamente, o documentadamente, sea así, y que los concheros, es una tradición, más antigua, ¿tú sabes, algo acerca de, cómo se originó, esta tradición conchera, más o menos, qué tiempo, se remonta, déjame decirte, que un investigador, una historiadora, ya desaparecida, de aquí, de Lina, me explicaba, en una ocasión, que, hacía mucha falta, estudiar más a profundidad, la tradición conchera, que ella, en un viaje a España, se percató, de que allá había concheros, y que le dijeron, que los concheros, no se les denominaba así, por las conchas de armadillo, de sus instrumentos de cuerda, sino más bien, por las conchas, que traen pegadas, en su atuendo, muchos de ellos, y que estas conchas, remiten a una mitología, muy antigua, de griegos y romanos, y que, estas conchas, igual las lleva, en su vestimenta, Santiago Apóstol, y que allá en España, como aquí en México, estas danzas, de concheros, en muchas ocasiones, se celebran, en ofrecimiento, en honor, a Santiago Apóstol, bueno, es un tema, que tiene, varios senderos, varios pericuetos, pero, tú, ¿qué opinas? ¿desde dónde, viene, cada una, la mexicana, por una parte, los concheros, por otra, y la new age, por otra, es otra corriente, también, muy contemporánea, pero también, muy fascinante, si, pues mira, realmente, estás planteando, tres aspectos, bastante amplios, voy a tratar, de lo más sintético, por favor, José Luis, porque, no sé si hay oportunidad, de que pudieran pasar, primero, la carpeta 1, las imágenes, de la carpeta 1, donde vienen, las imágenes, de las danzas, en los códices, y, este, y, después, lo que hay en la carpeta 2, sería, la, la existencia, de muchos concheros, en la historia, digo, los testimonios, más antiguos, que se puede tener, el conchero, propiamente dicho, es en el siglo, una pintura, del siglo, 17, que, este, que aparecen, ya, los danzantes concheros, con su concha, ahora, déjame, para poner en orden, esta idea, de acuerdo, todas las culturas, para poder, digamos, valorar, su, 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 mito, entonces, el mito, en la danza conchera, es que, aparte, de que, en 1531, este, está el mito, de la aparición, de la virgen de Guadalupe, el, 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 de acuerdo, con lo que yo, he trabajado, la virgen de Guadalupe, para mí, es un códice, aparece, no en términos de mágicos, sino, aparece, como una medida, de control, que alogan, los antiguos mexicanos, para, enfrentarse, a, a toda esta colonización, que había, la, 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 la escribe, Antonio Valeriano, en su, Nicán Mopo, aquí se cuenta, la pinta, Marcos y Patli, los dos, de la escuela, de la Santa Cruz, en fin, en ese mismo año, dice el mito, de la danza conchera, que, cuando ya, los, este, los españoles, pues, habían logrado controlar, aquí, la, 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 este, se, dan cuenta, que, la sierra gorda, de, el, de Querétaro hacia Guanajuato, este, habían unos grupos indomables, y requerían, pues, conquistar, y esta idea de conquistar, pero era explotar las minas, la zona minera de toda esa región, y este, y entonces, los españoles mandan al ejército mexicano, que todavía eran guerreros, eran los únicos que se podían enfrentar a los indomables chichimecas, este, entonces, llegan y se enfrentan, y en este enfrentamiento, este, llevan los notarios españoles para hacer todo el registro de las observaciones que iban a hacer, o hacen sus etnografías, y finalmente comienza, ellos deciden pelear sin armas, entonces empiezan a pelear, y llevan tres días peleando, y ninguno ganaba, entonces, ya los notarios, ya aburridos, dicen, no, pues ya ganen las armas, y ahora sí, a ver quién gana, ¿no? Pues finalmente toman las armas los dos, las dos contrincantes, chichimecas contra los mexicas, y este, y cuando justo, cuando iba a comenzar la pelea, aparece una señal en el cielo, y esta señal, los, los, este, los españoles gritan, es Santiago, es el señor de Santiago, y el, y este, y los mexicas gritan, este, que quiere decir, él es Dios, y a partir de ahí todavía, cuando, ese es, ese es el, el, la expresión, que rige toda la danza, si, abre la danza, cierra la danza, piden la palabra, o sea, esa es la parte esencial de, de danza conchera, entonces, este, cuando se dice eso, este, supuestamente, dicen, ahí es cuando comenzó la conquista, pero cuando, cuando hablamos de conquista, pareciera que estuviéramos hablando de que es la conquista española, no, es la conquista de la danza, por eso la danza conchera es una danza de conquista, esta danza se desplaza por diferentes regiones para conquistar corazones, que es todo un rollo, este aspecto simbólico, ¿no? y este, y entonces en ese sentido, el mito, a mí no, a mí no, me parece, José Luis, conquistar corazones, sería algo así como, eh, convertir, cambiar estos términos dentro de este momento de transculturación y de resistencia, bueno, asumen el término conquista, ¿no? ya los conquistaron, los convirtieron, los evangelizaron, y ahora ellos, a través de esta tradición, que pues, por lo que has platicado, por lo que se sabe, tiene mucho de, de confluencias, de sincretismos, ahora ellos, convierten a esa filosofía, a esa manera de vida, y por eso, dicen, conquistamos, conquistamos corazones, atraemos más adeptos, sí, es eso, es eso, este, pues, una de las intenciones de la danza, es precisamente llegar a distintos rincones, y así es como después se desplazó, porque mira, la, la, la idea, lo que sí, yo digo, hablo del mito, porque finalmente he tratado de, de, de ver, que pudo, que señal pudo haber aparecido en el cielo, pensando un poquito más desde esta perspectiva objetiva, este, que pudo, que uno llamaron el Señor de Santiago, y los otros hablaron de Intéot, y que, pues, aparentemente no existe ninguna imagen semejante, en ese sentido, no sacó la analogía, yo puedo ver ahí, empecé, estuve revisando, y encontré que hay una, la, la insignia que tienen los, los, este, los franciscanos, en, en su estandarte, y en sus botones, incluso en los botones de, de sus, de su, como se llama esto, bueno, la ropa de los sacerdotes, este, hay una cruz, que es muy parecida a la, incluso a la, a la cruz de los templarios, y, y aquí, pues, hablaba de la cruz de los cuatro vientos, o sea, hay una conexión en ese sentido, entonces, no hay ningún fenómeno, astronómico, como un cometa, como, una, alguna, alguna señal, celeste, que hubiera dicho ahí, aparece algo más que hay, una posibilidad, y esto me vino, cuando se apareció un halo solar, en, en este, hace poco incluso, en donde, el reflejo, es una cruz, si, está el sol, ya sabes que está todo, este, alrededor, hay un, hay un, maravilloso, José Luis, te parece si retomamos, este tema, en la siguiente parte, me parece perfecto, claro que sí, estimados amigos, de Radio Ina, les recordamos, que el tema de esta ocasión, es la danza con chera, primera parte, para hablar de esto, pues, como ustedes saben, tenemos aquí, a nuestro, amigo, José Luis Valencia, siguenos platicando, de esta simbología astral, como, impacta, en, pues, en la práctica, tanto de los concheros, como de la mexicanidad, abundemos, fíjate, bueno, si, mira, lo que me cabe, nada más para retomar lo anterior, es que precisamente, en el momento que aparece la señal en el cielo, ya no se da ninguna batalla, ese es el mito, y si ya no se da ninguna batalla, se establece, solamente, la apertura, de, de que los españoles, pueden, este, establecerse, ya en la zona de, de, de la Sierra Gorda, pero, tendrán que negociar muchas cosas, entre ellas, este, eh, mira, hay un término, que se le llama, oxímoron, que es un tropo retórico, que dice, es una paradoja no resuelta, es por ejemplo, cuando el poeta dice, había un, eh, silencio ensordecedor, entonces, hay una paradoja ahí, que no se, que no se puede resolver, silencio ensordecedor, ensordecedor, eh, yo he podido encontrar unos oxímonos, en, en la, en la cultura, hay varios, por un ejemplo sencillo, también sería, cómo es que los diablos, bailan en el atrio de la iglesia, eso sería, para mí, un oxímor cultural, no, y, el, este, y, y, personalmente, puse, hace poco trabajé, una alabanza, que se llama, el señor de, de Villa Seca, esta alabanza, es una narración, de una mujer, en los tiempos de la colonia, que, era joven, el, pues, el hacendado, el dueño de las minas, pues, normalmente, ya estaba ruquito, entonces, este, se casaban con las jóvenes, los padres de las mujeres, pues, estaban felices, porque se casaba con alguien, que era ponderado, y, finalmente, este, pues, no era feliz, entonces, por ahí, se encuentra, un minero, joven, y, la historia, no lo dice, este, explícitamente, pero, implícitamente, diría que, se hacen amantes, entonces, un día, le sale, a llevar, el, este, un canasto, para el desayuno, y, le aparece el esposo, que ya se había dado cuenta, que algo sucedía, le levanta la, la, dice, ¿a dónde vas mujer? con ese canasto, y ya le dice, voy a adornar, el altar del señor de Villaseca, entonces, levanta la, la, este, la servilleta, y dice, la alabanza, que, que las tortillas, se convierten, en, en flores, y, y la sal en copal, y, y, etcétera, o sea, todo se transforma, y que, entonces, dice, así es como el señor de Villaseca, ha, ha salvado a una mujer, que ha cometido pecado, y esta alabanza, se canta, en las iglesias, y para mí, es un oxímono cultural, porque están, permitiendo, o sea, están enfrentando, a la iglesia católica, uno de los mandatos, que ella tiene, fundamentales, que es, no pecarás, no amarás a la mujer, de tu prójimo, no amarás, bueno, todo este rollo, yo no soy muy, muy apto en ese sentido, pero, se entiende, que, que, están tratando, de evitar los aspectos, del pecado, y sin embargo, se canta algo ahí, que se perdona, entonces, para mí, es un oxímono cultural, y todo esto, tiene que ver, precisamente, con esta fuerza, de la danza, que logra imponerse, ante, la invasión, de la iglesia católica, en el país, este, y entonces, se va a distintos lugares, y está proyectando, pero no con un intento, de confrontación, sino con un intento, de integración, de ahí se deriva, lo del señor de Santiago, efectivamente, me fui a hacer, el camino de Santiago, de Compostela, y una de mis finalidades, es encontrar, los grupos de, de Santiago, este, estos grupos, este, tratan de adaptar, una nueva idea, a partir de esta imagen, que se tiene, de que aparece, el señor de Santiago, aquí de hecho, se establece, que hay cuatro, los cuatro rumbos, los cuatro vientos, uno es, a meca meca, el otro es, este, el chalma, el otro es, este, como se llama, la, 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 aquí donde está, la señora de los remedios, y donde está, bueno, la virgen de los remedios, y donde está la virgen de Guadalupe, dos, omete, omete cutli, omete, omesíguate, que vienen de omete, otro, no, las dos energías, esencias de alguien, dos hombres, dos mujeres, como esencias, también energéticas, y entonces, son dos, este, vientos masculinos, dos vientos femeninos, y el centro, es el Santiago de Tlatelolco, es el punto central, es el correo, de los cuatro vientos, dice la salabanza, entonces, esta idea, es el camino de, el camino de Santiago, es la vía láctea, si, este, pero esta conexión, se da con España, España, este, se trata de desarrollar, una danza de conquista, y para poder lograr, este, conectarse con este pensamiento, hispánico, este, se relaciona con el señor, de Santiago de Compostela, si, la cuestión está, dice el mito allá, que, todos, en aquellos tiempos, en que se desplazaban, para poder, este, llegar a donde estaba Finisterre, sobre todo, porque, digo, la catedral de Santiago de Compostela, pues está cerca de Finisterre, que es el final de la tierra, este, está caminando, son tres días todavía, este, ahí es el único lugar, donde se encontra la concha, que le llaman Compostela, si, y esta concha, llegaban con ellas, ya sea, en su, este, bar de mando, o en su, su bastón de mando, o, o pegada a su cuerpo, para mostrar y comprobar, que habían llegado hasta allá, porque eran caminos muy peligrosos, y la historia, el mito de ellos, dice que, el apóstol Santiago, que no es uno de los apóstoles, aparentemente, de los que salieron con Jesús, es muy posterior, este, logró conectarse con los celtas, logró integrar, la, el pensamiento religioso, religioso católico, con el pensamiento céltico, de ahí se produce algo, como una intertextualidad, también, y que ellos, él llega a hablar, a favor de precisamente, de ese tipo de prácticas, este, sagradas, que se realizaban los celtas, y por esa razón, se condena a la muerte, y, entonces, un mártir, y, después, ya llevan el cuerpo, lo, lo, este, es sepultado, ahí en la, donde está la catedral de Santiago de Compostela, entonces, los danzantes conectan todo esto, allí está el cuerpo de Santiago de Compostela, allí están los, los danzantes de Compostela, que traen las conchas, que tú me estás pegando, que se, entonces, en esta, en estos nuevos, en estos nuevos textos, transculturales, fíjate, es curioso, ¿no?, porque digo, personalmente, no, no estaría muy de acuerdo, con la, el criterio, filosófico, que está haciendo, pero, tengo que reconocer, que están haciendo una labor, ahora, a la inversa, están conquistando España, ahora, podría ser así, bueno, una reconquista, una reconquista, pero en los terrenos de ellos, entonces, es un trabajo, que no es fácil, tampoco, pero, digo, no se trata de dominio, no, se trata de, ojalá, se llegue a establecer, una integración, me parece que una de las, de las cualidades, o virtudes, que tiene la danza conchera, es que es incluyente, no importa el tipo de pensamiento, que tú tengas, puede ser de cualquier, tendencia filosófica, religiosa, etcétera, si tú te deseas danzar, puedes danzar. Finalmente, convirtieron el, el concepto de conquista, a el concepto, que te diré, pues no de conquista bélica, de conquista impositiva, sino de conquista filosófica, espiritual, exacto, aspectos, todos relacionados, con, con el mito, de alguna manera, con un sistema mítico, ¿qué relación encuentras tú, entre mito y ritual, José? Mira, fíjate que, las, todas las culturas, o sea, está establecido desde el punto de vista, hasta en, en esta cuestión de la, de investigar, cómo es que, históricamente, se han acercado a entender, lo que es el conocimiento, y entonces, tú encuentras ahí, algunos planteamientos, de la etapa presocrática, con esto, como, ya sabemos muy bien, que mucho de la filosofía, y de la ciencia, está, enfocada, en el occidente, así, la, la cuestión es, de que dicen, que la época presocrática, todo se quería explicar, a través del mito, y entonces, efectivamente, tú ves, por ejemplo, en los diálogos de Platón, este, cómo Sócrates, cuando trata de dar una explicación, se refiere a los mitos de, de Homero, ¿no? La Iliada y la Odisea, eran sus, sus biblias, no sus libros bíblicos, de Sócrates, y entonces, ahí, también, pues, que se van a la India, y ven que también, el mito es una manera, de explicar el mundo, el este, en la parte de Mesopotamia, y todo, etcétera, pues aquí no era la excepción, también, este, tenemos la manera de explicar, por ejemplo, uno de los mitos, que ahorita, se estaría hablando, es el ideal del nacimiento, del sexto sol, y ahorita me voy a referir, otra vez de él, lo que me importa ahorita, es ver, cómo después de, la idea del mito, aparece la teoría del conocimiento, y ya es cuando hay, otros cuestionamientos, cuál es el origen del conocimiento, cuáles son sus alcances, cuáles, cuántos tipos de conocimiento hay, todo este aspecto, que va a durar, desde la etapa de los griegos, hasta, hasta la etapa de, la filosofía del conocimiento, con, con este, la filosofía de la ciencia, con Comte, con el positivismo, y este, y esta parte, que dura varios años, es donde nace, las polarizaciones, entre el idealismo, y el materialismo, y de ahí, hay otras, corrientes intermedias, no, el materialismo, representado por demócrito, cuando habla de la esencia, de la realidad, está, en la materia, que está, en la sustancia, es el átomo, por otro lado, el idealismo, está Platón, clarísimo, con su rollo, del mundo, de las ideas, etcétera, viene la filosofía de la ciencia, y la filosofía de la ciencia, hace una transformación, porque ahora se enfoca, en el método, básicamente, lo más importante, de la ciencia, ahora, establecer un método, de investigación, cuantificable, experimentable, manipulable, etcétera, etcétera, y entonces, este momento, que es un momento histórico, exilia, la subjetividad, exilia, la parte espiritual, el pensamiento mítico, queda, de alguna manera, relegado, radicalmente, entonces, por eso, es que muchas ciencias humanísticas, se ven muy comprometidas, y tienen que volverse, estructurales, para poderse mantener, como ciencia, afortunadamente, ahorita, hay nuevas tendencias, la tendencia, de la epistemología, de la complejidad, que otra vez, vuelve a integrar todo, de manera compleja, de manera transicional, disciplinaria, esto es un reto, que no sea, que no lo quieren enfrentar, todavía, el pensamiento científico, de la actualidad, y eso, está muy generalizado, pero me ha permitido, a mí, profundizar sobre la danza, este, hay varias corrientes, está la corriente, de Edgar Morin, pero también, está Basar Nicolesco, está, este, Ilya Prigonini, y hay otros más, ¿no? Bueno, lo curioso, lo curioso, es que, pese a que, hemos tenido, este recorrido histórico, todavía, pensamos en el mito, todavía, vivimos en el mito, es que es inmanente, al ser humano, entonces, está integrado, como una parte cognitiva, si, la creencia, es parte, debe ser, como, yo considero, que la creencia, debe ser, un proceso cognitivo, más, todos hablan, de la inteligencia, del razonamiento, de la memoria, del pensamiento, del lenguaje, y otros procesos cognitivos, y yo creo, estoy convencido, de que la creencia, debe ser, un proceso cognitivo, algo que demanda, algo más allá, que la simple razonamiento, o la simple reflexión, así es, es algo que está más allá, y eso es lo que permite, por eso, la búsqueda del ser humano, a tratar de entender, esas partes, este, que están más allá, del pensamiento, que tenemos, del lenguaje, que tenemos. Digamos que son dos caminos, que buscan conocimiento, el mito, y la razón, o la ciencia, verdad, ambos, persiguen, el conocimiento, del mundo, de la vida, del ser humano, de la naturaleza, etcétera, etcétera, está en su propia naturaleza. José Luis, y en el caso, de la tradición conchera, y la tradición, de la mexicanidad, son el despliegue, de toda esta mitología, de manera diferente, porque mira, el este, como te diré, hay, cuando el mito, se convierte, en muchos aspectos, razonados, o reflexionados, me parece, que pierden, parte de su esencia, por ejemplo, mira, yo si he escuchado, a la, de esta tendencia, de la mexicanidad, como todo, todo lo trata, de establecer, a partir de una lógica, racional, que no, finalmente, no se logra, porque hay, argumentos, que están sustentados, un poco, en el dogma, si me explico, así como, los, los, este, los cristianos, viven de los mitos, bíblicos, si están, aferrados, a que es la realidad, que esa es la verdad, y la palabra de Dios, todo este rollo, este, pues también, así en la mexicanidad, después, de repente, empieza a aparecer, con planteamientos, de esa índole, en la tradición, he encontrado, otra situación, que muchas veces, está, me gusta, porque está como, en el inconsciente, lo hacen, cuando tú le preguntas, a, a un danzante, por qué, luego te dan respuestas, que cree él, pero realmente, no las conoce a fondo, este, por ejemplo, el, el nacimiento, del sexto sol, el nacimiento, del sexto sol, que parte, de la leyenda, de los cinco soles, si, este, hablar, ok, podemos, tener la referencia, en la leyenda, de los cinco soles, de, de los cuatro soles, que antecedieron, al que vivimos, la cea, ce, que, o, ce, o, lo, de, ce, e, 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 llaman, we, o, y, o, cuatro, movimiento, bueno, pero, como se va a llamar, el sexto, si, y, entonces, ahí, donde tú tienes que, recuerdo, que se habla del sexto, pero, como se llama, entonces, algunos empiezan a establecer, ciertos conceptos, para llegar a él, yo, en mi trabajo de tesis, para poder hablar del sexto sol, recurría al mito, mira, uno de los mitos más hermosos, que tenemos, es el nacimiento, de Huitzilopochtli, cuando dice que Huatlico estaba barriendo, ella vivía en castidad, y encontró una madejita de plumas de quetzal, que se las guardó en su vientre, y cuando las buscó, ya no las encontró, y se dio cuenta que estaba embarazada, entonces, sus hijas, las cuatrocientas estrellas, las en su guisnáhuac, y Coyosuqui, decidieron matarla, porque las habían ofendido, ya que vivía en castidad, entonces, se empiezan a acercar a ella, y ya cuando la van a alcanzar, sale una voz de su vientre, que dice, no te preocupes madre, que yo te voy a defender, y entonces, nace Huitzilopochtli, con sus dardos dorados, ahuyenta a las en su guisnáhuac, las estrellas, este mito, siempre me ha parecido, que es el amanecer, cuando tú te imaginas, a ese sol, que sale, entre las montañas, que pueden ser las piernas, es el amanecer, entonces, durante la velación, de la danza conchera, se construyen dos formas, una, que es el Súchil, el santo Súchil, y la otra forma, que es el Olin, el Olin, las dos fuerzas, que no tiene ningún problema, en la representación del Olin, no tiene ningún problema, parece, tal como en los códices está, pero el Súchil, sí, no es analógico, a las formas, que aparecen en los códices, entonces, cuando tú la ves, en el suelo, o la ves, y después que ya se levanta, se dice, se va a vestir el arbolito, y la van a levantar, haz de cuenta, que la mejor, este, imagen que tiene, es el, el Santísimo, o la custodia, que se le llama también, incluso en la misma danza, le llegan a mencionar, como custodia, ahí está la custodia, pero hay códigos, que no son los de la custodia, por ejemplo, en esta flor, hay 20 puntas, y cada punta, se viste con 13 flores, entonces, nos está dando, el calendario, el tonal Pohuali, que era el calendario, de los destinos, sí, el calendario, que hablaba de los tonales, y este, y luego ya, con el resto, la van a, ahora sí, que le van a poner, todas las flores, en su totalidad, nos da los, las, 105 flores, para que podamos hablar, del calendario, del, de, agrícola, que tiene que ver, con el calendario, agrícola, ya tenemos los dos, y, en la articulación, de ambos calendarios, aparece el calendario, de este, de los 52 años, y este calendario, de los 52 años, este, es porque, tú tienes, tú naces hoy, cinco venado, para que vuelva a caer, tu cumpleaños, en cinco venado, pasaron 52 años, sí, no, antes, 52 años, y eso se conecta, con las, con las, este, censo guisnáhuac, las, este, las, 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 las pléyades, o, 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 cabritas, no, cabrillas, que les llaman también, que, si tú observaras, el movimiento de estas estrellas, tiene un movimiento circular, y van a llegar al mismo lugar, a los 52 años, o sea, había una precisión cósmica increíble, no, este, este, y que tiene que ver con las 52, hace rato que hablabas de la concha, la concha de armadillo, tiene 52 hileras de escamas, entonces, ahí tiene, por eso es una cuenta, claro, por eso se le llama cuenta también, y además porque cuenta, como en Nica Mopo aquí se cuenta, también, no solamente es contar en numeración, sino también contar la memoria de una cultura, ahí en la sala más está la memoria de esa cultura, y está, y está, este, estos 52 años, entonces, este, nos está anunciando, del nacimiento del sexto sol, y a mi juicio, cuando se levanta, el santo Xuchil, durante la oración, ya para la mañana, que es el amanecer, se está anunciando, que viene el amanecer, y entonces mi primer contacto que me da, es Witz y Lopochtli, entonces, cuál es el segundo aspecto, con el que yo trato, de identificar el nombre del sexto sol, si tú ves la, la, la piedra del sol, y está en Aguiolín, en el centro, y están los cuatro soles, está el sol, en el centro, pero si tú ves, hay un piquito, hay unas garritas, y hay una colita, y para mí es un colibrí, que lo puedo sustentar, con lo otro que he estado comentando, y entonces, está anunciando, que el sexto sol, es Witz y Lopochtli, y lo que simbólicamente, tiene Witz y Lopochtli, es la voluntad, es la única ave, que sube, que baja, que va al frente, que va atrás, que se queda parado, es decir, vuela a voluntad, y es lo que nos dice, es la voluntad. Pues una interpretación, de todo este sistema simbólico, que, por supuesto, te lo da, la sensibilidad, que tienes como practicante, de la tradición, conchera, por otro lado, tus herramientas, como lingüista, como psicólogo, como antropólogo, que, por todo lo que platicas, se ve que, las has entretejido, de una manera, muy genial, muy ingeniosa, muy práctica, y, que da como resultado, pues este gran conocimiento, que tienes, que es un símbolo, de ser la antropología, antes de contestarte, nada más quisiera cerrar, el ritual, porque me preguntaste, el mito y el ritual, es cierto, es cierto, entonces el ritual, la ordena, el ritual, es el que, el que logra establecer, todos los procedimientos, con los cuales, el mito, se va a representar, entonces, hay la velación, donde están hablando, de este amanecer, de este nuevo amanecer, que no tiene que ver, con el amanecer cristiano, sino con el amanecer, del sexto sol, pero se lleva a cabo, a través del ritual, entonces, el ritual es como, la representación, y esto se hace, en las danzas, eso se hace, en las danzas, ahora, ya regresando, a tu pregunta actual, este, el símbolo, nada más, para remarcarle, a nuestro auditorio, el ritual, se expresa, a través, de todo lo que se hace, en las danzas, claro, es pertinente, subrayar, que bueno, no nada más, es la danza, las ruedas, que no, verdad, sino, las velaciones, como lo dijiste, en un principio, el levantamiento, del sushi, las peregrinaciones, las peregrinaciones, las alabanzas, todo esto, es el despliegue, del mito, el ritual, digamos, en sí, cierto, es cierto, es decir, la, mira, es una, es una comparación, a lo mejor, un tanto, inadecuada, y me parece, que efectivamente, pero me sirve, a veces entender, por ejemplo, cuando vemos, esta imagen del signo, que tiene un plano, de expresión, tiene un plano, de contenido, haz de cuenta, que yo llego, a imaginarme, que el plano, de la expresión, es el ritual, lo que está ordenado, y el contenido, es la parte, del mito, como es que el mito, alimenta precisamente, todo este ritual, no es tan simple, es más complejo, pero me gusta, a veces, acudir a ciertos, ciertas imágenes, que me faciliten, precisamente, el trabajo de investigación, mira, el símbolo, el símbolo, es interesantísimo, el símbolo, haz de cuenta, que encantó, al antropólogo, es más, yo veo, actualmente, que se habla, de una de sus principales, fascinaciones, y de líneas, la antropología, simbólica, pero, fíjate, que al mismo tiempo, he notado, que hay, una limitación, que se establece, desde esa perspectiva, desafortunadamente, para varios, este, antropólogos, que están, incluidos, en lo que es, el símbolo, este, no aceptan, la semiótica, es más, no existe, un solo libro, que diga, antropología semiótica, y tengo ese proyecto, en mente, quiero trabajar, la antropología semiótica, y te voy a comentar, por qué, nosotros, en la vida cotidiana, este, iconizamos más, que simbolizar, si, es más, nosotros estamos, más, en términos de, de establecer, una relación inmediata, de manera inmediata, a través del icono, que del símbolo, entonces, ya mirándolo, desde una perspectiva amplia, el símbolo, este, es equitativo, sería equitativo, con el, con la semiótica, y, es válido, por ejemplo, que yo pueda decir, que la danza conchera, es simbólica, pero, el, desde una perspectiva, restringida, el símbolo, es uno, nada más, de los distintos signos, que hay, hay varios signos, desde las sensaciones, por ejemplo, cuando recurrimos, al planteamiento, de Charles Spears, nos habla, de las sensaciones, es el cual el signo, que es algo, que no tiene forma, no tiene nada, la sensación, entre la distinción, entre sensación y percepción, es que en la sensación, no tenemos forma, y ya la percepción, ya categorizamos, para el mundo occidental, la sensación es nada, casi no le da ninguna importancia, para el mundo oriental, la sensación, tiene mayor interés, y mayor amplitud, de entendimiento, de ahí el nirvana, que hablan los hindúes, donde dicen, que a través de, es la intención, a través de la meditación, es llegar a un estado, donde no existe nada, en la danza, yo creo que a veces, está compenetrado, más en la sensación, que en la percepción, por eso, muchas veces se habla, de que una manera, de poder llegar a las sensaciones, a través de la fenomenología, ok, pudieran pensarlo por ahí, pero, hay otras opciones también, entonces el símbolo, el símbolo, por ejemplo, nosotros lo podemos ver, con distintos acercamientos, yo actualmente, cuando les doy símbolo, por ejemplo, si recurro a, desde, las propuestas, de Víctor Turner, en la antropología, simbólica, de, van, también, por ejemplo, empezamos a ver, a este, a, Gustav Jung, este, con los arquetipos colectivos, que, que luego, aparentemente, son, están incluidos, dentro del panorama, muy idealista, pero, hay algo interesante, en esa situación, que ya la, la ciencia actual, habla, por ejemplo, del imprinting, es un término, muy interesante, que poco se ha trabajado, el imprinting, comenzó, en la, en la etología, que es la, el análisis, de la, o el estudio, de la conducta animal, y es esta conducta, casi nata, de manera inmediata, y que nosotros, podemos verla, por ejemplo, el imprinting, del número phi, que es 1.618, y infinito, este número phi, lo, está representado, en, por ejemplo, en la, en la, en la, en la, en la, si vemos, está, calculado, geométricamente, este, el número phi, ahí, es Margarita, no recuerdo su apellido, una arqueóloga, logró, presentar ese aspecto, pero también lo vemos, por ejemplo, en la cultura, en un tornillo, y que este tornillo, lleva un solo movimiento, es decir, todo parece ser que, como que recurrimos, al mismo movimiento, este, lo vemos, en la naturaleza, lo vemos, en el, hay, hay una, este, lingüista, matemática, que trabajó, con las, formas, este, simbólicas, que hacen los otomis, en los cuellos, en los vestimentas, y ven que tiene el número phi, representado, es decir, de manera inconsciente, reproducimos el número phi, entonces, hay un print, aparentemente, un imprinting, cósmico, que se está dando ahí, y este, y eso es muy interesante, porque, entonces, podemos hablar, de los arquetipos colectivos, de Yungo, podemos hablar, por ejemplo, de la propuesta, que de ahí, se derivó una parte de Yungo, con Joseph Campbell, podemos hablar, de este, por ejemplo, de las propuestas del mito, también, que nos hace Mircea Eliade, este, podemos con Kolakovsky, podemos recurrir, a otros autores, que ya nos están hablando, en un estado, en donde ya establecen, una relación, entre el símbolo, y el mito, casi de manera, de manera, se conectan, de manera concreta, muy interesante, eres un, es que, qué te puedo decir, eres un científico, eres un, filósofo, que practica, la tradición, que te mueves, pendularmente, no, no, no sabemos, a ciencia cierta, eres lector, de símbolos, cuando tú, practicas, la tradición, conchera, te olvidas, de la antropología, no, cuando eres antropólogo, te distancias, de lo conchero, esto para, concluir, una, esta primera, parte, queremos, que nos platiques, brevemente, de esto, muy concretamente, te voy a decir, que ya, uno está integrado, o sea, uno, digo yo, cuando menos, mi propuesta, es que soy, transdisciplinario, entonces, eso está, ya me lleva, en todos lugares, donde me muevan, no puedo dejar, de ser antropólogo, no puedo dejar, de ser danzante, no puedo dejar, de ser psicólogo, lingüista, bueno, me faltó comentar, una cuestión, de que, de origen, por mi familia, soy carpintero, y trabajo todo, nunca dejo de ser, cualquiera de esas cosas. Muy bien, José Luis, pues, que agradable, y que maravilla, platicar contigo, muchísimas gracias, a nuestros escuchas, por su atención, les queremos, sugerir, consultar, más, de nuestra producción, a través de, www.radio.ina.gov.mx, en la realización, la dirección, de medios, de comunicación, a través de la subdirección, de Radio INA, con Gabriela Marientes, producción, Evanivaldo Morales, controles técnicos, y edición, Joel Cuautli, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios, aquí expresados, son de entera responsabilidad, de quienes proporcionan, la información, y no representan, necesariamente, las opiniones de Radio INA, ni comprometen, el pensamiento editorial, del Instituto Nacional, de Antropología e Historia. www.radio.info, Gracias por ver el video